El Complejo Deportivo Magallanes Acá en las magníficas instalaciones del Complejo Deportivo Magallanes La Sub-13, la Sub-14 rastigan también bajo la atenta mirada de su entrenador Ya, aquí estamos con jugadores de la Sub-14 Listo, perfecto ¿Y qué te parece estar jugando en Magallanes? Entretenido también, además súper buenas canchas Además ha invertido harta plata Magallanes en este proyecto Qué bueno, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo llegaste tú a Magallanes? ¿Te llegaste a probar? Sí, llegué a probarme, llegué a entrenar con el equipo ya Yo pensaba que estaba todo inscrito, pero no era así Esta sensación de querer jugar en Magallanes ¿Qué sabes tú de Magallanes? Sé que de aquí salió Colo-Colo Y soy hincha de Magallanes y me gusta estar acá Ah, qué bueno, qué bueno Bueno, ¿y qué esperan de este año? De la Sub-14 Salir campeones ¿Ya? Que tengamos buenos resultados Perfecto Aparte del resultado, que jugamos bien Bueno, sabemos que mucha gente lo va a estar mirando a ustedes Y van a jugar con equipos como Colo-Colo, la Chile Van a recorrer varias partes viajando, jugando por la camiseta de Magallanes Sí Bueno, les deseamos mucha suerte, chiquillos Y ojalá que les vaya bien Ya, gracias Chao, que te ven Chao Aquí estamos con la Sub-13 13 Ustedes se aprobaron este año en Magallanes, ¿cierto? Sí ¿Y ustedes todos están quedando para poder defender a Magallanes en el campeonato de fútbol joven de la NFP? Sí ¿Qué te parece jugar en Magallanes? Bien, una experiencia nueva para mí Qué bueno ¿Qué puesto juegas tú en el arquero? El arquero Bueno, ¿y qué te parece jugar en Magallanes? Una experiencia nueva para mí, es bueno estar aquí, puedo ser jugador profesional Qué bueno, ¿cierto? ¿Y magallánico? Sí Qué bueno Y tu familia, ¿qué eres magallánico? Eh, todo ¿Y qué te parece estar acá en jugar Magallanes? Sí, bueno ¿Sí? Sí Bueno, eh Tu experiencia, ¿qué puesto juegues tú? Delantero ¿Y? ¿Defender a Magallanes? ¿Importante, no? Sí, porque Va a ser una revancha para mí Porque yo antes jugaba en el Colo-Colo Entonces La tercera fecha me toca con ellos Entonces es una revancha Importante Tener revancha Y además es importante jugar por Magallanes ¿Les gusta jugar Magallanes, no? ¿Les gusta estar Magallanes? Bueno, suerte, chiquillos Y ojalá que les vaya bien a la Sub-13 Listo, chao ¿Y a qué te parece participar en Magallanes? Eh, bueno Me parece excelente Me parece que es un buen club Buen ambiente Bueno, compañeros Estamos Estrenando Ahora la pretemporada Para salir campeones En el torneo de la NFB Perfecto ¿Cómo te sientes con la pretemporada Que están haciendo ahora? Bien, porque lo han sacado Bueno Se va a sonar feo Pero la preta Va a ganar el campeonato Bueno, ¿qué te parece jugar por Magallanes en la Sub-14? Bueno Es un gran club ¿Está profe? La A Tiene los implementos Tiene todos Los profesores Bueno, éxito, ¿no? Gracias Última Desde ahora Estén ahí Miren el suelo ¡Ey! Nadie habla Hacia adelante El brazo Toque la cabeza Muchachos Hacia adelante El brazo Hacia adelante Suban las piernas Y suban Espalda recta Miren el suelo Sube más adelante Las piernas Pero ahora Nos ponemos Se pone amarillo Pero Fabián Fabián, te voy a lo que te contesé Fabián Fabián, Fabián afuera Venga Vale Salga, salga court Fort Cole Buenas, Cris Buenas Mira, Cris Peronía Cris ¡Dale! Hey, hey Hele, en el espacio ¡Cándia! ¡Dale! 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 ¡Vamos Vamos Vamos Vámonos llamarios Salga Más actitud ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos ¡Antitudine! Dale Dale ¡Dale! ¡Dale! Dale ¡Dale! 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 Bueno, acaban de terminar las prácticas de los sub-12, 13, 14. Y bueno, estamos acá con el profesor, el director técnico de la sub-13 y 14, ¿verdad? Sí. Profesor, bueno, su parecer respecto a esta experiencia que se está iniciando este año 2012, ¿y en qué están estas divisiones? Bien, creo que estamos conformando lo que hay en el plantel de la sub-14 para el campeonato y que se nos viene muy pronto, así que estamos un poquito en contra del tiempo, pero creo que se está haciendo un buen trabajo en toda la división inferior de Magallanes y que contento por el trabajo y por los muchachos también que lo han hecho bastante bien. Magallanes va con todo este año con la sub-13 y 14, se ve que la selección ha sido bastante prolija y en poco tiempo se ha reunido una buena cantidad de jóvenes con buen talento. Sí, la verdad que hemos tratado de buscar los buenos jugadores que no solamente nos puedan servir en el terreno de juego, sino que necesitamos buenas personas que tengan buen comportamiento, que representen bien el nombre de Magallanes. ¿Se pueden todavía llegar a presentar jóvenes a esta altura? Sí, todavía estamos... Creo que hay una fecha hasta que nos puedan inscribir, digamos. Sí, bueno, ya de aquí a mañana debemos inscribir una cantidad de jugadores por categoría y... ¿22 de febrero? Claro, y tenemos hasta la quinta fecha para seguir inscribiendo jugadores, así que vamos a seguir viendo más gente. ¿Estamos hablando de jovencitos que tengan cadete, que sean probados realmente en otros institutos? Sí, la verdad que ojalá hayan participado, sino que tengan buenas condiciones. La verdad que, como te dije, ya las pruebas masivas ya las hicimos, ya hemos seleccionado y ahora va a ser más selectivo el tema. ¿Cuál es la meta y cuál es la aspiración de la sub-14 y la sub-13 para ustedes, lo personal, y qué aspiran ustedes? Bueno, lo personal es tener un buen año junto con los muchachos que estoy dirigiendo, hacer las cosas bien. Si bien a lo mejor en esta etapa no importan tanto los resultados, pero igual es bonito ganar, es bueno que los niños también se acostumen a ganar. Por ahí formando, aparte de buenos jugadores, buenas personas, y también que tengan metido el tema de ser ganadores. Bueno, Pedro Rivera, director técnico de la sub-13 a la sub-14, gracias por esta nota y estaremos siguiéndolo durante el año, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por estarnos siguiendo acá en los entrenamientos y esperamos que también nos acompañen los días de los partidos. Listo, muchas gracias, chao. Chao, gracias. Gracias.